Las MIPIMES en Cuba. Preguntas y respuestas. ¿Cuál es la clasificación de micro, pequeña o mediana empresa en Cuba? Las MIPIMES en Cuba se clasificarán según el número de ocupados que las integran. Micro, de 1 hasta 10. Pequeña, de 11 hasta 35. Mediana, de 36 hasta 100. ¿En el mundo solo se utiliza la clasificación por cantidad de ocupados? No. La cantidad de ocupados es el indicador más extendido en el mundo, pero la clasificación de las MIPIMES puede incluir otros elementos. Los más utilizados son el volumen de ventas anuales y el valor de los activos. ¿Qué se entiende por ocupado? Los ocupados en una MIPIMES incluyen a todas las personas naturales que intervienen en la actividad de la empresa, tanto los socios como los empleados. ¿Cuántos socios pueden tener las MIPIMES? Pueden constituirse desde un solo socio y tener tantos socios como estimen, siempre que cumplan con el número de ocupados establecidos en la ley. ¿Qué ventajas tiene ser una persona jurídica? Pues otorga acceso a fuentes de financiamiento y condiciones financieras más favorables, aumenta la credibilidad y la confianza por parte de los clientes, incrementa las posibilidades de posicionar una marca en el mercado y facilita las relaciones contractuales. ¿Qué es la sociedad de responsabilidad limitada? Es una sociedad mercantil cuyo capital está dividido en participaciones sociales y está integrado por las aportaciones de todos los socios. La constitución de la sociedad implica una separación entre el patrimonio personal de los socios y el patrimonio de la sociedad, pues aquellos no responden con su patrimonio de las obligaciones que contraiga la empresa, sino que es la sociedad de responsabilidad limitada la que responde por su patrimonio. ¿Con qué responde la MIPIMES de sus obligaciones y cuál es el alcance de su responsabilidad? La MIPIMES responde de sus obligaciones frente a terceros con todos los bienes que integran su patrimonio. ¿Cuáles serán los órganos de la MIPIMES? La MIPIMES tendrá los siguientes órganos, Junta General de Socios, Órgano de Administración, Órgano de Fiscalización y Control. Para el caso de las MIPIMES integradas por un único socio, no será posible crear un órgano asambleario. Este órgano será unipersonal y estará integrado por el socio único. La población podrá hacer consultas sobre el perfeccionamiento de los actores económicos a través del correo institucional actoreseconómicos arroba mep.gov.cu